El cuento de hoy se llama El día que los crayones renunciaron, escrito por Drew Daywalt e ilustrado por Oliver Jeffers. Un día en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre. Para Duncan Hola Duncan, soy Crayón Rojo. Necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que a cualquiera de tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas y cualquier cosa que sea roja. Trabajo hasta en vacaciones. Además tengo que dibujar todos los santas en Navidad. Y todos los corazones en San Valentín. ¡Necesito un descanso! El más ocupado de tus amigos, Crayón Rojo. Querido Duncan, muy bien, escucha. Me encanta ser tu crayón favorito para las uvas dragones y sombreros de mago, pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de las líneas. Si no empiezas pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco. Tu muy ordenado amigo, color morado. Querido Duncan, estoy harto de que me llamen café claro o color hueso, porque no soy nada de eso. Soy beige y estoy orgulloso de serlo. También estoy cansado de ser el segundón del señor Crayón Café. No es justo que él se lleve todos los osos, ponis y cachorros, mientras que lo único que me toca son dos pavos para la cena. Sí tengo suerte. Y el trigo. Y seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo? Tu amigo beige. Crayón beige. Duncan, soy Crayón Gris. Me estás matando. Sé que amas a los elefantes y que los elefantes son grises, pero es demasiado espacio para colorearlo todo yo solo. Y ni qué decir de los rinocerontes, hipopótamos y ballenas jorobadas. ¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar esas cosas? ¿Animales tan grandes? Los pingüinos bebés son grises, ¿sabías? También las piedritas. ¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando para descansar? Tu exhausto amigo, Crayón Gris. Querido Duncan, me usas para colorear, ¿pero por qué? Casi siempre soy del mismo color de la página en lo que me usas, blanco. Si en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni me notarías que estoy ahí. Ni siquiera aparezco en el arco iris. Solo me usan para colorear la nieve o para llenar el espacio vacío entre las cosas y esto me hace sentir vacío. Necesitamos hablar. Tu amigo vacío, Crayón Blanco. Hola Duncan, odio que me usen para dibujar el contorno de las cosas, cosas que por dentro son de otros colores, que se creen más brillantes que yo. No es justo que me uses para hacer el contorno de una bonita pelota de playa y que después la rellenes con los colores de todos los demás crayones. ¿Por qué no pintar una pelota de playa negra alguna vez? ¿Es mucho pedir? Tu amigo Crayón Negro. Querido Duncan, soy Crayón Verde y te escribo por dos razones. Una es para decirte que me encantan mis trabajos cuando hago cocodrilos, árboles, dinosaurios y ranas. No tengo ningún problema y quiero felicitarte por tu exitosa carrera coloreando cosas verdes. La segunda razón por la que te escribo son mis amigos, Crayón Amarillo y Crayón Naranja, pues ya no se hablan. Los dos piensan que deberían ser el color del sol. Por favor, arregla pronto este asunto porque nos están volviendo locos. Tu feliz amigo Crayón Verde. Querido Duncan, soy Crayón Amarillo. Necesito que le digas a Crayón Naranja que yo soy el color del sol. Yo se lo diría, pero ya no nos hablamos. Además, puedo probar que soy el color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear la granja feliz. Por si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejar de verme, mi color brilla resplandeciente sobre un campo de maíz amarillo. Tu amigazo y verdadero color del sol, Crayón Amarillo. Querido Duncan, veo que Crayón Amarillo ya habló contigo, el gran chismoso. No importa, ¿podrías aclararle al señor soplón que él no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol, pues el jueves me usaste para colorearlo en las páginas La Isla del Limón. Y conoce al guardián del zoológico, de tu libro para colorear. Un día en el zoológico, ¿no te alegra tenerme aquí? Ja, tu camarada y verdadero color del sol, Crayón Naranja. Querido Duncan, es genial haber sido tu color favorito durante este año y el anterior, y también el anterior a ese. He disfrutado en serio todos los océanos, lagos, ríos, gotas de lluvia y cielos despejados. La mala noticia es que yo estoy tan corto y rechoncho que ni siquiera alcanzo a ver por el borde de la caja de crayones. Necesito un descanso, tu amigo rechoncho, Crayón Azul. Duncan, escucha niño, no me has utilizado ni una sola vez en el año, es porque crees que soy un color para niñas, ¿verdad? Hablando de eso, por favor dile a tu hermanita que le agradezco por usarme en su libro para colorear una linda princesa. Pienso que hizo un trabajo fabuloso sin salirse de la raya. Regresando a lo nuestro, ¿podrías por favor usarme de vez en cuando para colorear algún dinosaurio, monstruo o vaquero rosa? No les caería mal un poco de color. Tu no usado amigo, Crayón Rosa. Oye, Duncan, soy yo, Crayón Durazno, ¿por qué me quitaste mi envoltura? Ahora estoy desnudo y me da pena salir de la caja de crayones, ni siquiera tengo ropa interior. ¿Te gustaría ir desnudo a la escuela? Necesito cubrirme, ayuda. Tu desnudo amigo, Crayón Durazno. El pobre Duncan solo quería colorear y por supuesto también quería que sus crayones fueran felices. Esto le dio una idea. Cuando Duncan le enseñó a su profesora su nuevo dibujo, ella le puso una etiqueta de buen trabajo para colorear y una estrella dorada por su creatividad. Fin. Colorín colorado. Este bello cuento de colores ha terminado. ¿Descubriste que todos los colores son bonitos y que los puedes usar para pintar muchas cosas según tus gustos? Si te gustó el cuento, comparte y suscríbete para que otros niños puedan escucharlo. Gracias.